Ayudo a mi mamá en la casa. Trabajo en Blastiquene y ahí vengo, sábado y domingo a estudiar. Si bien en Juliaca, los sábados y domingos lo destinamos el tiempo para acudir a los mercados. Un grupo de jóvenes, hombres y mujeres lo dedican para estudiar y superarse a diario. Hoy visitamos el Centro Educativo Alternativo Seba Mancocapa, un nombre que pertenece a uno de los fundadores del Imperio Incaico, o la Pareja Mítica. Sus calles aledañas son decoradas por comerciantes. Un céntrico lugar de Juliaca cobija a más de 300 estudiantes desde los 15 años, que por diversos motivos han dejado de estudiar regularmente. Sin embargo, le sacan la vuelta al propio tiempo, dedicándose dos días por semana a conciliar y hacerse amigo de los saberes. La infraestructura en la que se encuentran pertenece a la Escuela Mancocapa, ambientes que son cedidos en calidad de préstamo. Claro está, no en las condiciones adecuadas. Dado los conjuntos A, cuyos elementos son 3, 4 y 5. Los números naturales 3, 4 y 5. Y el conjunto B que está dado por los elementos 5, 6 y 7. Hoy desarrollan matemáticas y en el otro salón aprenden la cultura incaica y su vestimenta. La mayoría de estos jóvenes provienen de familias descompuestas, pertenecientes a las condiciones económicas desfavorables o cobijados en la pobreza, que sigue alta en nuestro país. Estamos aquí en el CEBA Mancocapa, una institución que brinda su servicio educativo a aquellas personas, jóvenes y adultos, que por diversas circunstancias de la vida no han podido culminar sus estudios regulares de primaria o de educación secundaria. Nosotros somos una institución que ofrece esa oportunidad a aquellas personas que están en esta situación. Nosotros tenemos un sistema de trabajo que brinda bastantes facilidades a las personas. Nosotros trabajamos con cuatro grados, cuatro años de estudio. Se ofrecen las facilidades de ubicación, reubicación y convalidación. Nosotros atendemos a un espacio educativo, a una comunidad educativa de aproximadamente 300 estudiantes. Queremos nosotros en esta oportunidad dar a conocer a la ciudad de Juliaca, a la ciudadanía del departamento y al Perú, de que la educación básica alternativa es una modalidad que tiene la misma equivalencia que un estudiante de educación secundaria, en la educación básica regular. Los certificados que otorgamos nosotros son certificados oficiales emitidos por el Ministerio de Educación, reconocidos por el Ministerio de Educación. Asimismo, nosotros señalar y reiterar también que somos una institución de carácter público. Nosotros no cobramos pensiones, no cobramos mensualidades. Es un trabajo que se realiza de manera gratuita. El ánimo y las ganas también tienen su límite, pues a pesar de contar con una excelente maestra debidamente capacitada en el manejo de computadoras y programas, pues nada puede plasmarlo. Aquí no existe una sala de cómputo. Yo soy la profesora de computación, desarrollo con mis alumnos la especialidad de computación en la parte de afuera. Ellos con sus propios peculios afrontan el costo de las prácticas en lo que es de computación. Nosotros tenemos acá máquinas, pero unas máquinas que ya están obsoletas, son 286, 386, 486, que ya no están en uso. Y nosotros pues a las autoridades les agradecemos a que nos apoyen. Los estudiantes se trasladan por varias cuadras hasta llegar a este canchón, para ingresar y sentarse en este abandonado ambiente, donde en una esquina se encuentran amontonados estas computadoras, que ya no encienden ni cuentan con los programas adecuados, siendo muchas veces un estorbo. Un saludo muy especial a este prestigioso medio de comunicación, a usted señor periodista. Bienvenidos al Centro de Educación Básica Alternativa Mancocapac, el famoso CEBA Mancocapac. Es una institución que alberga a estudiantes mayores de 15 años que por diversos motivos han dejado de estudiar en educación básica regular. Algunos son de Juliaca, otros son de Guancané, de Taraco, de Ayaviri, de diversos sectores. Inclusive hay estudiantes que vienen de otras regiones del país y eso para nosotros es gratificante, puesto que en este sistema de implementación de la política de inclusión social no se debe dejar de lado también a los estudiantes mayores que por X motivos han dejado de estudiar o no han tenido la oportunidad de continuar estudios regulares, pero el Centro de Educación Básica Alternativa Mancocapac les da esa brillante oportunidad para que ellos puedan superarse. Requerimos, por ejemplo, la implementación de computadoras, que es urgente, porque tenemos un espacio físico donde se pueda desarrollar este tipo de actividades. Tenemos profesora, una profesora que es especialista en el tema de computación. De igual manera también tenemos una docente especialista en lo que es industria del vestido, en lo que es corte y confección, pero lamentablemente no tenemos los implementos necesarios. Queremos desarrollar también e implementar los talleres de electricidad, de electrónica y porque estos estudiantes pertenecen al sector económicamente activa de la ciudad de Culiac y en ese sentido ellos no pueden estar al margen de los avances científicos, tecnológicos que se vienen dando en nuestro medio. El techo de esta aula prefabricada luce en pésimas condiciones, producto de la furia de la naturaleza que azota todos los años nuestra ciudad. Nosotros tenemos necesidades de cómo es la computación. A veces nosotros sufrimos, vamos afuera, a veces cerca al colegio, así para poder elaborar en lo que es la computación. Tenemos que sacar nuestro sencillo para poder cumplir con esa función para aprender algo sobre la computación. Como vemos acá, tenemos computadoras que ya no nos sirven, son computadoras antiguas, funcionan con disquetes, nosotros necesitamos computadoras actualizadas, hoy en día usamos computadoras que tienen USB, lo cual las computadoras que tenemos ya no son aptos para nosotros poder aprender, para desenvolvernos. Yo pediría a todas las autoridades, me dirijo a el señor alcalde, Waldo Marín, que es de acá de Culiac, que nos pueden donar con computadoras, de repente renovadas o computadoras, pueden ser nuevas también. ¿Qué queremos? ¡Consultadoras! ¿Qué deseamos? ¡Consultadoras! ¿Qué deseamos? ¡Consultadoras! ¿Qué le pedimos al pueblo de Juliaca? ¡Consultadoras! Un aplauso para el señor Algo Capa. Mi nombre es Nilsson y de sábados y domingos voy a estudiar y de lunes a viernes he ido en la casa. Mi nombre es Julio Sergio, yo trabajo en una ferretería acá en San José. Mi nombre es Vidal David y trabajo en colchonería. Y sábados y domingos estudio. A veces consigo, a veces no, necesitaría estudiar en mejores colegios. Muy buenas tardes, yo me llamo Sonia, a mí me gusta trabajar en máquinas y tejer. ¿Y los sábados y domingos vienes a estudiar? Sí, vengo a estudiar. Quiero ser mejor. Yo me llamo Luis, yo trabajo en construcción civil. ¿Qué te gustaría hacer de cada unos cuantos años? Me gustaría ser un ingeniero civil. Estos terrenos de aproximadamente mil metros cuadrados son de uso educativo desde la gestión de Ricardo Castillo. Sin embargo, por arte y magia, en la corta gestión de Rodolfo Umiña, misteriosamente se cambió a uso comercial, siendo aprovechado por inescrupulosos vecinos, con intenciones oscuras. Por ello, estos bolquetes lucen en este recinto. Situación se espera sea resuelto en las próximas semanas. Bueno, en estos momentos nos encontramos en el terreno institucional del SEBA Mancocapac. Es un terreno de aproximadamente mil doscientos noventa metros cuadrados que nos fue adonado por la Municipalidad Provincial de San Román. Este es un equipamiento educacional que obviamente ya está en posesión de la institución educativa, como tú has podido apreciar. Estamos en proceso de desocupación de algún inquilino que todavía se resiste, pero que ya con el apoyo de la UGEL San Román, con el apoyo de la Procuraduría, con el apoyo también de la Dirección Regional de Educación, vamos a lograr nuestro propósito. Señalar que este es un bien del Estado, este es un bien intescriptible e intangible y que realmente va a asesorar al servicio del sector de educación, de la población vulnerable y desposeída, que son los SEBAs. Sí, efectivamente, estos terrenos pertenecen al Ministerio de Educación, que es el propietario legítimo y en ese sentido es que la UGEL San Román ha inscrito oficialmente ante los registros públicos, al mismo tiempo pagamos los autoavalúos, toda esta situación, pero ya es un terreno que está en proceso de saneamiento, más bien yo invocaría a nuestras autoridades locales, al Municipio Provincial de San Román, al Gobierno Regional, para que en este escenario físico se pueda construir una moderna infraestructura, un complejo que pueda servir de modelo para los centros de educación básica alternativa, debidamente equipado, con los talleres correspondientes, los profesores debidamente implementados, y yo creo que la ubicación geográfica que es en la avenida Circunvalación, pueda permitir que los SEBAs Mancocapas descollen, y uno de los epicentros para este desarrollo podría ser precisamente el Centro de Educación Básica Alternativa Mancocapas de la ciudad de Juliaca, e invocar a los vecinos para que nos sigan apoyando, los dirigentes de este importante sector de Juliaca, felizmente vienen apoyando a que el SEBA Mancocapas recupere este terreno y el Ministerio de Educación construya aquí en este espacio una moderna infraestructura. En ese sentido, nuestra invocación a las autoridades locales y regionales para que hagan eco también al llamado del SEBA Mancocapas de la ciudad de Juliaca. Ante esta cruda realidad, estos jóvenes, quienes cinco días a la semana se dedican a trabajar en diversos oficios para ayudar en la economía de su casa, necesitan nuestro apoyo, apoyo que se convertirá en el logro de sus metas, así convertirse en un futuro no muy lejano, en Ciudadanos del Bien. ¡Gracias!